Lo que tenemos aquí es un higienizante limpiador de superficies. Está en formato spray y es muy cómodo y fácil de usar. Por ejemplo, acabamos de llegar a nuestro puesto de trabajo. Tenemos la pantalla del ordenador, teclado, ratón y silla. ¿Qué haremos? Agitaremos nuestro spray y polvilizaremos la mesa y toda la zona que queramos higienizar. En este caso, la pantalla, el teclado, el ratón y la silla de trabajo. Las ventajas que presenta este spray frente a un gel son muy claras. El spray pulveriza toda la zona a limpiar, mientras que el gel solo limpia aquella zona que está en contacto directo. Por eso, un spray es mucho más cómodo, mucho más práctico y mucho más rápido. Además, se evapora solo. Por tanto, no hay que hacer nada. Simplemente aplicar y dejar unos segundos a que se seque. Recomendamos este uso de spray para todo tipo de superficies. En la oficina, para el ordenador, la pantalla, el teclado, la mesa, el ratón. En el vehículo, para el volante, para la planta de cambios, para el filador, para el asiento. En casa, cuando nos llega un paquete, podemos limpiarlo y de esta manera queda totalmente higienizado. Además, para la ropa. Cuando salimos a la calle y volvemos, nos aplicamos el higienizante en todas las zapatillas, pantalones y en la entrada para limpiar la superficie. Es muy útil, muy cómodo, muy práctico. Y tienes dos formatos, de 400 mililitros y de 250. El de 400 es más grande para dejarlo en un lugar fijo, como puede ser la mesa, la oficina o la de casa. Mientras que el de 250 es muy cómodo y muy práctico para llevarlo encima, ya que cabe cualquier bolsillo o bolso.